Es un honor para nosotros participar en estas ceremonias, porque eso nos trae a que el ser humano, en parte de su vivencia es el arte. Tenemos diferentes especialidades como personas, como seres humanos, sean o no universitarias, sean o no técnicas, pero siempre dentro del ser mismo está el arte, la música, la danza, la pintura. Y nunca nosotros debemos sacar esa parte, porque aparte de alegrarnos la vida, nos permite equilibrarnos emocionalmente. Creo que eso es lo importante. Y más aún, aquella gente que lo practica activamente, como es el caso de todas las generaciones que han pasado a través del ballet. Valet implica, pues, un conjunto de trabajo. Primero, ahí está presente la familia de Benigra Bayón Garfán. Había que tener información acerca de la relación entre música y la representación de la música con la cultura. Luego, el imaginario y la capacidad de la inventiva para las representaciones de las diferentes formas de la cultura de Arequipa en particular, que así se inicia. Luego, tiene que ver con el vestuario y el apoyo, precisamente, de las personas aquí a las cuales acudimos y nos subieron dar respuesta para el vestuario. Y así, por el estilo, un conjunto de esfuerzos, el entrenamiento diario para las presentaciones. Entonces, la historia de un ballet es la historia del esfuerzo de todos sus componentes. Claro está que siempre tiene que haber un liderazgo, alguien que no duerme pensando en ese escenario, en los pasos, en la armonía, en la relación con su música, y en la representación de cada él. El alcalde de la Honorable Municipalidad Provincial de Arequipa y el Consejo Municipal se complacen en saludar, por realmente, al ballet folclórico de la Universidad General de San Agustín por estos 50 años. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!